Le saluda su amigo Winston Paulino, gracias por sintonizar la sesión del taller literario Triple Llama en su programa Butaca 3. Hoy, martes 9 de julio de 2013, Francis Bacon, un escritor inglés, decía lo siguiente, los jóvenes son aptos para inventar que para jugar, para la ejecución que para el consejo, para dirigir nuevos proyectos y ya negocios establecidos. Con esta frase iniciamos lo que es la sesión del taller literario Triple Llama de Moca. Como todos los martes tenemos un invitado especial, lo que es la sesión del taller literario Triple Llama de Moca y nuestro invitado de hoy cursó su estudio de primaria en la escuela André Bello de esta ciudad de Moca, luego en el liceo Domingo Fautino Salmiento. En el 2011 se graduó en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa Recinto Moca en Psicología General y actualmente director provincial del Ministerio de la Juventud. Aquí tenemos en este espacio nuestro amigo y hermano Richard Ulloa Valga. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Winston. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Un placer tenerte aquí lo que es la sesión del taller literario Triple Llama. En el día de hoy vamos a hablar de lo que es la juventud. Sí, sí, sí. Así estaremos hablando ampliamente sobre lo que son las actividades que está realizando el Ministerio de la Juventud actualmente en la provincia de Espaillat y las actividades que han de venir por delante también en nuestra provincia. Y más en este interesante tema. Agradecemos de verdad la oportunidad que nos concede de estar aquí en su programa Butaca 3, en donde estaremos hablando ampliamente sobre este tema en general. Ante todo, mi primera pregunta, Richard. ¿Cuáles fueron los nominados y participantes del Premio Nacional de la Juventud? En el 2013, los lenglones bajaron a 10 nominados del Premio Nacional de la Juventud. En los premios anteriores, los nominados o la cantidad de nominados eran 16 personas. Actualmente solamente hubieron 10 personas nominadas, 10 renglones dentro de lo que es el formulario al Premio Nacional de la Juventud. En nuestra provincia estuvimos 9 nominados al Premio Nacional de la Juventud, en lo que estuvimos a los jóvenes Pedro García, Santiago Álvarez, que Santiago también ha visitado este programa, Rosy Bela Abreu, Liz Agner Espinal, también estuvimos a varios jóvenes en deporte también. Y estuvimos en medio ambiente a Pedro García y también tuvimos a Juan Santos, entre otros más jóvenes que estuvieron colaborando. Es decir, en total fueron 9 jóvenes, entre estos 9 jóvenes los renglones estuvieron voluntariados, lo que fue medio ambiente, lo que fue servicio voluntario a la comunidad, lo que fue superación y logros personales, que fue el renglón que Juan de Jesús Santos fue nominado al Premio Nacional. También tuvimos deporte, cultura y entre otros renglones más que cabe destacar que tiene el Premio Nacional de la Juventud. ¿Cuál fue el ganador del Premio Nacional de la Juventud 2013 en la provincia de España? Como ya se sabe, en la provincia de España, quien fue el ganador del Premio Nacional de la Juventud fue el joven Juan de Jesús Santos Santos, en el renglón de superación y logros personales. Yo sé que él ha visitado este programa, es un muchacho muy humilde, de verdad que valió la pena. Y nos sentimos regocijados porque fue, incluso, Winton, un premio bien ganado. Fue un joven, mira, que luchó y está mostrando su sinceridad y su servicio a la comunidad de la provincia de España y de Moca. Que de verdad nos sentimos muy alegres por Juan de Jesús Santos, quien fue el ganador, que ya en estos meses le estarán dando sus premios, lo que es una laptop, le estarán también dando a esos ganadores, al ganador, a los ganadores del Premio Nacional de la Juventud, 100 mil pesos. También tendrán una beca universitaria en la universidad que ellos deseen. Y también tendrán un viaje de capacitación a lo que es la ciudad o al país de Estados Unidos. ¿Cuál es proyecto deportivo o ha realizado la Dirección Provincial de la Juventud? Actualmente, el Ministerio, el Ministerio a nivel nacional, está realizando lo que es mi comunidad joven. Mi comunidad joven es una nueva idea del ministro Jorge Minaya, que viene revolucionando, viene rompiendo los diferentes paradigmas del Ministerio de la Juventud. En primer lugar, ya este es un proyecto que lo vamos a traer más adelante aquí en la provincia de España, pero estuvimos también realizando lo que es en el mes que pasó, ya valga la redundancia, pero primero, bueno, en el mes de diciembre estuvimos realizando diferentes donaciones a los diferentes jóvenes de diferentes barrios que tenemos en nuestra página, las fotos, Dirección Provincial de la Juventud de España, en Facebook. Y en el mes pasado también estuvimos realizando diferentes actividades, como son actividades de donaciones deportivas en los diferentes barrios, barrios de los maestros, en donde estuvimos donándole a los jóvenes de ahí una pelota de básquetbol, el barrio Don Bosco, también estuvimos en el barrio Viejo, Puerto Rico. Estuvimos en Villa Elsa, un grupo de jóvenes que también tienen un equipo de básquetbol, Villa Elsa, y también estuvimos por el residencial Moca. Esos fueron los barrios que estuvimos realizando, gracias al joven Carlos Alberto Amarante, quien también participó en conjunto con los jóvenes progresistas, que fueron los que nos acompañaron en estas donaciones. ¿Cuáles son los requisitos para los jóvenes participar en el Premio Nacional de la Juventud? Mira, Winton, esa sección te la voy a guardar cuando ya llegue la convocatoria de los Premios Nacional de la Juventud, porque yo voy a estar pasando, y vamos a hacer una rueda de prensa bien organizada, lo que es, los requisitos y qué se necesita para motivar a los jóvenes de la provincia de España en lo que son los Premios Nacional de la Juventud. Quiero guardar esa parte porque quizás no quiero en este momento emocionar a los jóvenes de España, para que entonces no se me vayan involucrando, pero inmediatamente, prometo que inmediatamente se abra la convocatoria del Premio Nacional de la Juventud 2014. Estaremos por aquí diciendo los requisitos y ayudando a los jóvenes a que se motiven a participar al Premio Nacional de la Juventud 2014. ¿Cuál es beca ha entregado el Ministerio de la Juventud con la ayuda del gobierno central a los jóvenes estudiantes? Actualmente nada más hemos entregado, en estos meses que pasó, solamente hemos entregado una beca, pero ya tenemos un paquete, podemos decir, un conjunto de jóvenes que estaremos en los próximos días haciendo la entrega de lo que es la beca universitaria. Entonces, este joven ya fue una solicitud que salió por la noticia de Cavada, un joven limpia bota, llamado Rolando Castillo, que estuvimos haciéndole la entrega de una beca universitaria cubrida por el Ministerio de la Juventud en este momento, que es lo que en verdad queremos hacer en la provincia de España. Luego más adelante, en la noticia y también por tu programa, estaremos anunciando las diferentes becas que estuvimos dando a los diferentes jóvenes de la provincia de España y de Moca. ¿Cuál medio de comunicación social posee la Dirección Provincial de la Juventud para informar sus actividades? Bien, como anteriormente dije, también, Uysto, tenemos nuestra página por Facebook, Dirección Provincial de la Juventud de España, por Facebook, Dirección Provincial de la Juventud de España, así mismo nos pueden buscar por Twitter, arroba MJ Espaillat, nos pueden buscar también, pueden buscar mi Facebook personal, que también publicamos toda la información de la Dirección Provincial de la Juventud, me pueden buscar con mi nombre es Richard José Ulloa Vargas, y de verdad yo siempre acepto las invitaciones, me pueden hacer cualquier pregunta, esos son algunos de los medios que tenemos. También tenemos nuestro correo electrónico DPJ Espaillat, perdón, MJ Espaillat, que significa Ministerio de la Juventud de la provincia de Espaillat, en donde también recibimos todos los datos que necesitan los jóvenes, y también, pues, comenzamos a orientar a los jóvenes por esa vía. ¿A qué edad va dirigido el call center? ¿A qué edad? Sí, mira, gracias que me acuerde de esa parte, porque de verdad en estos días estaremos saliendo, estaremos en una rueda de prensa, ya más adelante, hablando sobre lo que son los call centers, realmente la edad que involucran los call centers va de 18 a 35 años, lo que son los call centers. Ahora, requisito principal para poder aplicar en los call centers, saber inglés, saber inglés, manejar el inglés básico, me refiero al inglés manejarlo, por lo menos de una forma fluvial, porque se va a trabajar en ese caso, en lo que es un centro de call centers, se van a seleccionar de diferentes provincias en la zona norte, y se van a trasladar a la ciudad de Santiago, que es donde van a trabajar. ¿En qué consiste, Richard, el foro municipal de la juventud? Que estuvimos realizando en el mes de enero, El foro municipal de la juventud fue una idea de nuestro amigo y compañero, también amigo y compañero de trabajo, Ariel Liranzo, que estuvimos dialogando y realizando este foro. Este foro lo que constó fue mayormente en lo que es un debate de ideas, de jóvenes que nosotros sabemos que pueden aportar, de una u otra forma, a la sociedad juvenil. Entonces, este foro trató en lo que fue debatiendo ideas, qué se necesita la juventud en el deporte, qué se necesita en el área de cultura, qué se necesita, cómo debe la juventud de involucrarse en la parte de educación. Por ejemplo, estuvimos dialogando todas esas partes, luego de dialogar todas estas partes, estuvimos realizando lo que fue un cronograma, de cuáles actividades se están realizando hoy en día, cuáles se pueden hacer y cuáles son los responsables. En eso se trató el foro municipal de la juventud, en donde estaremos, en base a esas ideas que recopilamos, ya haciendo lo que es un documento final que le entregaremos a todas las autoridades, oye bien, diciéndole cuáles son las actividades que se pueden realizar, cómo se pueden realizar y cuáles son los responsables de esa actividad. En eso basó, en toda esa idea que recopilamos de todos esos jóvenes, entonces en esto se basó lo que fue el foro municipal de la juventud 2013, porque ya en el 2014 haremos nuestro segundo foro municipal de juventud. ¿Cuáles actividades ha realizado la Dirección Provincial de la Juventud en este año 2013? Bueno, si te comienzo a hacer las actividades, primero en el mes, en el tiempo que entramos, hicimos lo que fue la actividad, la premiación del premio municipal de la juventud, que fue en el mes de noviembre, en el mes de diciembre estuvimos dando donaciones, en lo que fue el asilo de ancianos, luego en el mes de enero estuvimos el foro municipal de la juventud, y también estuvimos el premio nacional de la juventud en Santo Domingo, luego en el mes de febrero, mes de la patria, fue en donde nosotros nos reunimos con diferentes jóvenes, ya en donde estuvimos creando lo que fue la Asociación de Jóvenes Agrónomos, que estuvimos también dialogando sobre eso más adelante, luego en lo que fue el mes de marzo, mes de abril, estuvimos realizando diferentes reuniones con los diferentes grupos, lo que fue charlas educativas, ya en el mes de junio, ahora en el mes pasado, estuvimos realizando diferentes actividades en mes de medio ambiente, en donde creamos el comité juvenil, el comité provincial juvenil de medio ambiente, en donde lo conformaron Ariel Liranzo, Pedro García, y Juan de Jesús Santos, y Alvin García también, en donde estuvimos realizando diferentes actividades en ese mes que fue el mes de medio ambiente. ¿Qué asociación ha realizado o ha creado la Dirección Provincial de la Juventud? Bueno, en vista de que el Ministerio de la Juventud hizo lo que fue la convocatoria para los jóvenes agrónomos, nos dimos cuenta que de verdad en nuestra provincia de España hay un conjunto de jóvenes talentosos, oye, Winston, un conjunto de jóvenes talentosos que son agrónomos, y quizás pueden aportar de una u otra manera. Entonces, el Ministerio de la Juventud hizo la convocatoria para todos esos jóvenes agrónomos participarán a lo que es las becas técnicas internacionales que más adelante estaremos mostrando, más adelante, dentro de unos días, estaremos mostrando los jóvenes, los dos jóvenes que fueron seleccionados de aquí, de la provincia de España, que están en Estados Unidos capacitándose. Entonces, en vista de esa convocatoria recibimos varios documentos, varios jóvenes motivados, de la UFE y de otras universidades. Entonces, vimos todos estos jóvenes motivados, wow, entonces no hay una asociación, no hay algo, un grupo que lo una. Entonces, se nos ocurrió la idea de crear lo que es la Asociación de Jóvenes Agrónomos, que luego, más adelante, por los muchachos, las modificaciones que ellos le hicieron, pues creamos más formalmente lo que es la Asociación de Jóvenes Técnicos y Profesionales Agropecuarios, que ya se está creando lo que son los estatutos, y ya entonces los muchachos la están registrando, su coordinador es Benito, Benito Arias, que es un estudiante de la UFE. Entonces, en vista a esta idea y esta motivación, ya se ha creado lo que es la Asociación de Jóvenes Técnicos y Profesionales Agropecuarios, cubre toda esta área, para que todos esos jóvenes que estén motivados se acerquen también a esta parte, que ya más adelante ellos estarán saliendo a los medios para motivar a los jóvenes agrónomos. ¿Cuáles donaciones a instituciones ha realizado la dirección? Anteriormente te mencioné que estuvimos en el asilo de ancianos, realizando diferentes donaciones de alimentos, que son cosas, diferentes ropas también, a lo que es el asilo de ancianos. Esa es la donación principal que hemos hecho y también a los diferentes jóvenes de los diferentes barrios con útiles deportivos. Finalmente, Richard, ¿qué mensaje tú le das a la juventud mucana y de la República Dominicana que nos está viviendo en estos precisos momentos? ¿Qué mensaje tú le das de exhortación a la juventud mucana? En realidad, a todos esos jóvenes que gracias a Butaca 3 nos pueden sintonizar, siempre existe una oportunidad para hacer las cosas bien, siempre existe ese porvenir para todos los jóvenes. si luchamos a favor de la juventud, podremos tener un mejor futuro. Como jóvenes talentosos que somos, debemos de tener el positivismo siempre dentro y siempre hacer las cosas bien. Nosotros, como Dirección Provincial de la Juventud, no hemos enfocado más a lo que es la modificación, a cambiar la mentalidad en todos los sectores, ya sea cultura, política, en todos los sectores, cambiar la visión y la forma de ver de nuestros mayores, para que ellos sepan que hay una juventud dedicada y una juventud que quiere servir a lo que es su país. Entonces, yo quiero motivar a todos los jóvenes a que no se cansen de dar el bien, que sigan aportando de una u otra forma a la sociedad, a lo que es este sector juvenil. de verdad que no lo motivamos, nos motivamos y que cualquier cosa que cuenten con nosotros como Dirección Provincial de la Juventud y con mi persona individualmente. Muchísimas gracias, Risa, por tenerte aquí lo que fue la sección del Taller Literario Triple Llama, uno de los programas que tiene más rating, me gusta K3, a las 5 de la tarde por Televiaducto, que eran tres, y le soltamos a ustedes el público televidente y que se trata la próxima semana de O Mediante, donde tenemos otro invitado, lo que es la sección del Taller Literario Triple Llama en su programa Butaca 3. Muchísimas gracias. Estás viendo Butaca 3.